ASASINATO DOBLE ASASINATO DOBLE EXTERMINADO ASASINATO DOBLE ASASINATO DOBLE ASASINATO DOBLE ASASINATO DOBLE ASASINATO TRIPLE Primera sangre ASASINATO DOBLE ASASINATO DOBLE Bueno gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy por aquí Siempre tendrán un nuevo video para el canal Pero antes de mostrarles este nuevo video Configuración, botón de disparo Te invito a que dejes tu like Te suscribas Actives lo que es la campanita de notificaciones Si amas a tu ama Si haces todo esto Tenerás 10 años de buena suerte Bueno, muchachos Ustedes se han de preguntar Pero Steven, ¿qué nos traes el día de hoy? El día de hoy Les traigo lo que es Una sensibilidad más un botón de disparo que está brutal para esta nueva actualización Free Fire 2022 Entonces te pido que te quedes hasta el final del video para que entiendas toda la perfección También por aquí están viendo un numerito en Whatsapp de pantalla, ese es mi número para suscriptores Para que puedan ver mi gestado, yo verlo de ustedes, interactuar por allá Solo les pido de la manera más amable posible que no hagan llamadas porque lastimosamente tendré que bloquearlo Se hacen eso, entonces dicho eso vamos a empezar con esta magnífica sensibilidad más botón de disparo que está brutal Primeramente nos vamos a ir al apartado de ajustes, estando en ajustes nos vamos a sensibilidad Estando en sensibilidad muy importante que la general la tengamos lo que es en 100% Mira de punto rojo en 0, mira por 2 en 100, mira por 4 en 100, mira francotirador en 100 y lo que es la cámara en 0 El día de ayer ya expliqué para que sirve la mira de punto rojo en 0 y lo que es la cámara en 0 Para los que no estén informados esto va a hacer que tu defecto agarre mucho mejor para dar todos tus disparos a la cabeza Si no me creen pruebelo por ustedes mismos ya que es un truco que está 100% recomendado Y que está funcionando perfectamente en esta nueva actualización de Free Fire Entonces vamos a ir al apartado de controles Aquí presten mucha atención Lo que es el botón izquierdo de tirar tenemos que tenerlo en siempre Y lo que es el cambio rápido de armas en encendido Abrimos HUD personalizado Y aquí pueden notar lo que es un HUD a 4 dedos Pero, pero, pero Si tú eres de las personas que juega a 2 o a 3 dedos Puedes escribirme a mi whatsapp o personalmente ir a mi instagram y entrar al apartado de historias destacadas Ahí vas a encontrar custom HUD a 2 y a 3 dedos y a 4 dedos Entonces si quieres que ver el custom HUD mucho más rápido pues anda a mi instagram Si quieres agregarme por whatsapp Obviamente demoro mucho en responder por whatsapp porque son demasiados mensajes Recuerden que tú que estás viendo este video no eres el único que quieres que te responda Entonces también pónganse en mi lugar Son bastante personas Les pido de por favor de la manera más posible que no llamen Que a todos les voy a responder y los voy a agregar Eso si agrédenme a sus contactos para que puedan ver mis estados y yo ver los de ustedes, vale Entonces lo que es el botón de disparo El botón de disparo que está pegando súper bien en esta nueva actualización es de 49% Es un botón muchachos que está súper que bueno Literal está brutal este botón A mi me encanta lo que anda pegando este botón en esta nueva actualización Las demás han decirles tienen como sabes que pegas este botón en la nueva actualización Porque ya he subido varios videos He dicho muchachos usen lo que es el botón en 49% He pasado sensibilidades con botón en 49% Recuerden que mi contenido más que todo se trata solo para dispositivos Android Y no para iOS gente Entonces la gente le funciona al 49% Entonces por eso les digo está funcionando a la perfección este botón de disparo También muchos se preguntan Steven como haces para tener lo que es una buena sensibilidad sin necesidad de subir tanto el DPI Entonces esto es un truquito que mucha gente no conoce Pero si eres nuevo aquí lo vas a conocer aquí en mi canal Lo que es el botón del Justin Esto por defecto siempre viene lo que es al lado izquierdo Pero si tú lo colocas al lado derecho Lo que va a hacer es que el defecto te agarre mucho mejor tu mente de la sensibilidad De una manera mucho más fluida y estable Donde consiguen el videito para poder bugear el Justin correctamente Lo encuentran en la descripción del video Van a mi Instagram Muy importante que me sigan Porque mucha gente solo va a ver los videos Sin mentirles el mes pasado Bueno este mes hasta ahorita hemos alcanzado 6.000 cuentas en Instagram O sea 6.000 personas han visitado mi perfil Y chequen que la mayoría ni me siguieron Alrededor de muchos cuantos tal vez me siguieron 200 personas 300 personas alrededor del mes Pero ahí ninguna más me siguió Entonces si vas a ver lo que es mi Instagram En el Custom Hood Put el Justin Haz el favor por favor y sígueme que no cuesta absolutamente nada Ya que yo me esfuerzo por subirles contenido a ustedes diariamente Y de lo mejor calidad papá Entonces el videito lo encuentran ya en historias destacadas No olvides seguirme Cerramos lo que es este apartado y ya tendríamos Muchachos también mi Lo que es mi numerito de whatsapp También sirve para que me pidan sensibilidades Para el dispositivo Sandroy vale También me pueden pedir PVP O si desean ingresar a mi clan También lo pueden hacer Mi clan es nivel 4 Muchachos estamos alrededor de 49 personas Pero vamos a poder hacer limpieza Para meter a los mejores jugadores Que son mis suscriptores Entonces también decirles que no sé si ustedes desean Que inicie lo que son directos en Facebook No sé si ustedes me apoyan Yo de lunes a viernes hago directo con ustedes Pero si me van a apoyar Quiero que todos comenten Sabes que si yo te apoyo Te voy a seguir en Facebook y así Si todos me apoyan Yo hago directo en Facebook Muchachos ahí también está mi ID Por si me decían agregar Es una cuenta que está total Me gusta el outfit Y me gusta como se ve todo Entonces vamos hasta la próxima muchachos Eso fue todo por el video Y espero que Uff den todo rojito Con ese botón de disparo Más esa sensibilidad Por cierto Si te llegaste al final del video Te regalo mi DPI Mi DPI es de 449 Entonces anda Ponte ese DPI Y agradece Me queda Suscríbete Y activa esa campanita Esa campanita de notificaciones Nos vemos hasta la próxima Recuerden tomar mucha agüita Yo soy Steven FF Y bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!